En la presente administración, México se ha convertido en un referente mundial en materia de mitigación y prevención de riesgos hidrometeorológicos, afirmó el director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra. Ante el presidente Enrique Peña Nieto, el titular de Conagua detalló los pronósticos para la presente temporada de lluvias. Tendremos la formación de 32 sistemas, cuatro por arriba del promedio, superando nuevamente el promedio como ha sucedido en los últimos años. Tendremos 18 ciclones por el Océano Pacífico, de los cuales esperan 8 tormentas tropicales, 4 huracanes categoría 1 a 2 y 6 huracanes categoría 3 o superior. Por lo que corresponde a la Océana Atlántico, se pronostican 14 fenómenos, 7 tormentas tropicales, 4 huracanes categoría 1 a 2 y 3 huracanes categoría 3 o superior. Durante la sesión del Consejo Nacional de Protección Civil, Roberto Ramírez recordó que en los primeros meses del año, las lluvias acumuladas han estado 15% arriba del promedio en los estados del centro y sureste del país. Hoy, hoy precisamente, se acaba de formar la primera tormenta tropical en el Caribe. Llamada Alberto está a tan solo 90 kilómetros al sur de Cozumel, con vientos de 65 kilómetros por hora y avanza a 9 kilómetros por hora. Se pronostica que avance muy lentamente sobre el canal de Yucatán, por momentos estacionarios durante el día viernes y sábado, generando lluvias de muy fuertes a intensas en Quintana Roo, para que durante el domingo inicie un movimiento hacia el oriente del Golfo de México rumbo a Florida. En el estado de Guerrero, el titular de Conagua dijo que prevé que en los próximos meses la lluvia se comporte en poco arriba del promedio histórico. Es importante señalar que existe una probabilidad del 55% para el otoño del año 2018 de que volvamos a tener nuevamente el fenómeno del Niño, y el 67% para la primavera del año 2019 por el Océano Pacífico, lo que esto podría implementar la formación de ciclones tropicales y lluvias más intensas. Con información de Araceli Rivera, Notimex.